Chivas rayadas del Guadalajara, y joder, vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan a la América. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de la América vencerá a las chivas. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además, te daré mi pronóstico para este partido. Miércoles, miércoles de fútbol, y el día de hoy señores tendremos un partidazo, ya que las chivas rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local, cuando reciban este miércoles 6 de marzo, a las Águilas de la América, en partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es señores, tal y como se los acabo de comentar, este partidazo se va a jugar este miércoles 6 de marzo, y dará inicio a las 8 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada se vayan a perder de este partidazo de los octavos de final. Señores, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Guadalajara, los dirigidos por Gago. El rebaño, como recordaremos, obtuvo su pase a los octavos de final, después de haber goleado 5 golesados, marcador global al equipo de Forge. Con una excelente actuación, las chivas consiguieron su pase a los octavos de final, y bueno. En el torneo local, el rebaño no llega nada bien, ya que vienen de caer por goleada 3 goles a 0, la jornada pasada, en su juego contra el Cruz Azul, y bueno, esperemos que las chivas se motiven, y saquen el triunfo el día de hoy. Por otra parte amigos, tenemos a las Águilas del América, los dirigidos por Yardine, el América, llega bastante bien, llega bastante motivado, y sobre todo, llega bastante confiado, y el día de hoy amigos, buscarán sacar un resultado positivo en su visita al Estadio Akron, y es que como recordaremos, en el torneo local, el América, viene de enfrentarse al equipo de Atlas la jornada pasada, y en esa ocasión amigos, vienen de golear los 5 goles a 1. Señores, como recordaremos, las Águilas obtuvieron su pase a los octavos de final, después de vencer 3 golesados, marcador global, al equipo de Real Esteli, estos obtuvieron su pase a los octavos, donde el día de hoy, buscarán sorprender a las chivas, y sacar la ventaja para el partido de vuelta. Y bueno amigos, el clásico nacional correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, entre las Águilas del América, y el equipo de las chivas, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, de la CONCACAMPIONS, son única y exclusivamente transmitidos, por la señal de FOX SPORTS, y por la señal de FOX SPORTS 2, mucho ojo que si tú tienes megacable, podrás estar viendo este partidazo por el canal 305, que viene siendo el canal de FOX SPORTS 2, para que por nada se vayan a perder de este partidazo. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios.